...adelantado en varias jugadas a Chaniz y a Chávez Carretero un poco más cargado al lado izquierdo. Ahí aparece con el número 13 Chávez Carretero. Allá va Chaniz. No puede pasar el Chaniz bien Amador con el balón. García Aspe. Aquí bien toca, casi nunca equivoca el pase García Aspe. Amador, el centro de este... ¡Ferretí! La prendió perfecto el Tuca. Y observenlo, como la agarra Tuca. Al botte pronto y la mete a l'angulo. ¡Va!